Estuvo muy bien, muy interesante, pues nos trajimos, gracias a Dios, me llevé un contingente de 8 atletas, 6 de primaria, 7 de primaria y 1 de secundaria, con buenos resultados. En secundaria, la secundaria número 1, Emiliano Leal López, se trajo un primer lugar en 100 metros a nivel estado y un segundo lugar en 200 metros. Pero sí, Kimberly Giselle Escobar se trajo un segundo lugar en pruebas copinadas en tetra, 60 metros, 600 metros, salto largo y lanzamiento de pelota. Gracias a Dios.